Música Pero con el alma quiero que me quieres Que cuando te ves te sientas lo que siento Que tu cuerpo siempre cuando te cariño Todo es tu alma cuando estoy contento Pero con el alma con pasión deseo Me apuntes en tus brazos y me quieren todos Aunque en tus labios se encuentren las nubes Pues yo quería morir en tu amor No me culpes si yo te abandono No me quieres como yo te quiero Un amor como el que estás dando Es de amigo y así como quieras Que en tu mundo te cuente adiciosa Y dime lo que te hace de amor Oye tu meido que yo soy un destino No me culpes si yo te quiero No me culpes si yo te abandono No me culpes si yo te amo No me culpes si yo te quiero No me culpes si yo te abandono No te quieres como yo te quiero Un amor como el que es lo tanto Es de amigo y en ti no lo quiero Y en todo mundo te encuentras dichosa Y sin besos que te abren de amor He vivido que yo soy un nefón Oye, me la arrucó, no, 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 no